Película Corre, Lola, corre de 1998. ¿Qué harías si solo tuvieras 20 minutos para salvar la vida de la persona que más amas? Bueno, Lola lo sabe muy bien y lo va a descubrir corriendo. Bienvenidos a nuestro análisis de Corre. Lola, corre. La película que nos enseñó que el destino está en nuestras manos. Si corremos lo suficientemente rápido. Corre, Lola. Corre es una película alemana de 1998 dirigida por Tom Tickwear y protagonizada por Franca Potente como Lola. La trama sigue a Lola, quien tiene solo 20 minutos para encontrar 100,000 marcos alemanes para salvar la vida de su novio Manny, interpretado por Maurice Blythrow. La película se desarrolla en un frenético ciclo de tres versiones de la misma historia, cada una mostrando cómo pequeños detalles pueden cambiar el destino. A través de estas tres carreras, vemos cómo el destino, la suerte y las decisiones personales juegan un papel crucial en la vida. Esta película no solo es una obra maestra del montaje acelerado y la narración no lineal, sino que también captura la esencia de los años 90 con una banda sonora de tecno vibrante y un estilo visual que te mantiene al borde del asiento. Pero, ¿por qué Corre, Lola? Corre es una película que no te puedes perder. Primero, hablemos de su narrativa innovadora. En lugar de una historia lineal, la película explora cómo nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, pueden cambiar radicalmente el curso de los eventos. Este concepto de múltiples versiones de la realidad influenció a películas posteriores como Donnie Darko o incluso Run All Night. También tenemos el trabajo del director Tom Tigger, quien utiliza una combinación de cámara rápida, animación y fotogramas congelados para hacer que cada segundo cuente. Y no podemos olvidar la banda sonora electrónica que te sumerge en el frenético ritmo de la película. La música tecno, compuesta por el propio Tickware junto a Johnny Klimek y Reinhold Heil, se siente como un personaje más en la película y marcó una tendencia en el cine de la época. Esta película rompió moldes, no solo en Alemania, sino también en el circuito internacional y es considerada una de las joyas del cine europeo contemporáneo. Ahora, hablemos de los actores. Franca Potente, quien interpreta a Lola, no solo era desconocida internacionalmente en ese momento, sino que tuvo que teñirse el cabello de rojo brillante para el papel. Este cambio drástico de imagen se convirtió en uno de los símbolos más icónicos de la película. Potente realizó muchas de las escenas de acción ella misma, incluso las largas secuencias de carrera. Tuvo que entrenar para poder correr de manera convincente en varias tomas que duraban minutos sin descanso. Curiosamente, después del éxito de la película, se consolidó como una actriz reconocida, participando en películas como La Identidad de Bourne. Por otro lado, Moritz Blattro, que interpreta a Manny, ya era una cara conocida en Alemania, pero este papel lo catapultó al estrellato internacional. Su interpretación de un ladrón desesperado por salvar su vida es simplemente impresionante. Ahora, vayamos detrás de cámaras. ¿Sabías que algunas de las escenas de Berlín fueron grabadas sin permisos oficiales? En algunas tomas, vemos a Lola correr por calles muy concurridas, lo cual resultó ser una pesadilla logística. El equipo tuvo que grabar esas secuencias a primera hora de la mañana para evitar la congestión y no llamar la atención. Otro dato interesante es que la película se filmó en solo 20 días. Sí, 20 días. Teniendo en cuenta lo complejo de las escenas de acción y el montaje final, es un tiempo récord. El director, Tom Tyker, quería capturar la esencia del tiempo que corre, y el equipo de filmación tuvo que estar en perfecta sincronización para lograrlo. Ah, y si te lo preguntabas, el perro que aparece ladrándole a Lola en el edificio era realmente agresivo. Según Potente, grabar esa escena fue uno de los momentos más tensos del rodaje. Al final, corre, Lola. Corre es mucho más que una simple película sobre correr. Es una meditación sobre el destino, el tiempo y cómo nuestras decisiones pueden moldear nuestro futuro. Si aún no la has visto o si quieres revivirla, te invito a hacerlo. ¿Qué versión de la historia te hizo reflexionar más? Déjalo en los comentarios. Y si te encantan películas que juegan con el tiempo y el destino, asegúrate de suscribirte, porque vamos a explorar más películas que desafían lo convencional. No olvides darle like, compartirlo con tus amigos cinéfilos y activar la campanita para no perderte los próximos análisis de películas que marcaron nuestra manera de ver el cine. Hasta la próxima.